Y luego tenemos a Javier Suárez Trejo, que se está doctorando actualmente ahorita en Harvard. Ha publicado tres libros experimentales y también está interesado en temas de educación, gestión cultural, humanidades, climatales y estudios en general. Perdonen por la demora. Quisiera comenzar explicando, yo soy del colectivo TXT, es un colectivo peruano. El colectivo se llama Colectivo Interdisciplinario TXT, la página web es www.txt.p y quisiera hablarles del colectivo con mi propio cuerpo. Y nos quiere invitar también a que experimenten su cuerpo mientras hablo del colectivo. Entonces, quiero que salgan los ojos, obviamente no están obligados, están invitados, y que contemos hasta las tres y gritemos. Con todas sus fuerzas. Uno. Uno, bueno, no importa. Muy bien, perfecto. Bien, lo hicimos bien. Excelente. Entonces, el colectivo TXT, ¿qué cosa es? El colectivo TXT es ese grito que nace debido a la insatisfacción de una academia que considera que las humanidades es solamente estar leyendo un libro por cinco años. A mí me encanta leer, a todos nos encanta leer, pero la realidad es que no solamente vamos a leer cuando salimos de la universidad. Los estudiantes de humanidades están en gestión cultural, en el mundo editorial, en el mundo de las instituciones políticas, de la cultura, ¿no? Las casas culturales de los países, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros dijimos, vamos a cambiar estas cosas, ¿no? Y el primer elemento para cambiar esto es gritar. Porque si no nos gritamos y nos chocamos contra algo es un poco inútil, ¿no? O puede quedar en la conversación de café o de bar y eso es lo que queríamos evitar nosotros. El segundo momento de TXT es el momento, y sigo con mi cuerpo, es el momento de movernos, ¿no? Es movernos por todos lados, es ir para acá, es proyectar la voz y que todos me escuchen. ¿Por qué? Porque el movimiento del cuerpo para el colectivo TXT es la imagen del tejido. Porque cuando tú te mueves, tejes, ¿no? Tejes contigo, intercambiamos cosas y intercambiamos todas cosas. Entonces, como vamos a ver ahora en los videos que tengo, el colectivo TXT en estos 7 años de trabajo, comenzamos en el 2009, ha trabajado con universidades públicas, universidades privadas, instituciones políticas, con el ministerio, con la Secretaría Nacional de la Juventud en el Perú, con empresas privadas me parece que aún no. Es un debate que con Doris hemos tenido algunas veces porque hemos tenido debates fuertes con Doris sobre TXT y pretextos, y me parece muy enriquecedor. Ahorita voy a contar unas cosas. Y quisiera decir dos cosas que he aprendido de pretextos, que es importante. Una es, que ya lo sabía pero lo he repotenciado, es la idea de que los estudiantes pueden llegar a leer textos muy sofisticados sin necesidad de que sea un trabajo aburrido, ¿no? Les cuento una experiencia. Hicimos un taller para profesores y para estudiantes de secundarias en una de las zonas más pobres del Perú y muy chocada por el terrorismo. Y trabajamos el texto en la más médula de Oliverio Girondo. Un texto complicadísimo, o por lo menos la gente te dirá, son locos, no entiendo nada. Trabajamos durante tres días, seis horas diarias, es un taller. Y acá viene la otra parte que quiero agradecer a pretextos, es que hubo una remuneración económica. Y fue la primera vez que lo hicimos. Y para nosotros era un gran reto porque siempre decíamos, comenzamos con un grupo que quería cambiar el mundo, y decíamos, hay que comenzar a pedir una remuneración. Y tomar la decisión para nosotros fue muy difícil, pero me parece que fue importante porque quienes nos dieron a la remuneración económica y nosotros nos sentimos como que estaban valorando el trabajo que habíamos hecho durante tanto tiempo. Y eso me parece bien importante. Entonces vamos a ver un video que es el... No, entonces lo que hicimos en ese, por ejemplo, lo que hicimos en ese taller, ¿no? Entonces básicamente, o ponle un poco de volumen creo, ¿no? Porque sí creo que... El obsesivo residuo de una solución insoluble o un mecanismo radionímico. Ella es una intensísima corriente. Ella es una intensísima corriente. Ella es una intensísima corriente. Un terno bífero y en... ¡Nada! ¡Nada! Una voz tembra y el periódico. Con su emisora de peligro. Y espasmos líricos mágicos. Aunque tal vez sea solo un espejismo. Espejismo. Aunque tal vez sea solo un espejismo. Espejismo. Y ella es una intensísima corriente. Entonces este, por ejemplo, fue el trabajo de... Gracias. Este fue el trabajo real del tercer día, ¿no? Entonces yo le conté a Doris, esto fue una experiencia tan maravillosa porque eran chicos jóvenes y en un momento comenzaban a coquetear entre ellos con versos de Girondo. Entonces, qué marav... Qué más... Cosa tan genial que se apropien de los versos de Girondo, ¿no? Y Girondo es un poeta muy erótico, así que da para esto. Es muy, muy fuerte. Hay que poner otro video... Sí, ese. Ponlo desde la mitad. Muy bien. Ese segundo video hicimos nuevamente con Girondo. Le decimos a los estudiantes... Sí, 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 pero creo que era. Bueno, entonces básicamente lo que hicimos con ese... Creo que lo... Bueno, entonces lo que hicimos con eso es básicamente decirle a los estudiantes que cojan un verso de Girondo, y es un trabajo complicado, pero si se maneja bien las instrucciones es bien interesante, que cojan un verso de Girondo y elaboren a partir de ese verso una crítica a su comunidad, ¿no? Y es una comunidad muy golpeada por el terrorismo, ¿no? Es Huanta, en Ayacucho, donde nació Sendero Luminoso. Y luego de eso nos fuimos a la plaza de Huanta a colgar los poemas, ¿no? Y el trabajo fue quedarnos un par de horas para ver cómo la gente reaccionaba a los estudiantes que habían hospedado en la plaza. Entonces fue bien interesante ver cómo los chicos veían cómo sus estudiantes eran leídos por la gente que caminaba por la plaza, ¿no? A mí eso me pareció una experiencia bien, bien interesante, ¿no? Fue interesante porque luego de dos horas vino un policía y comenzó a sacar los... 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 ¿no? Estaba un poco... Un poco... Era algo raro, ¿no? O sea, como ver poesía. Entonces fueron solamente 20 participantes, y pensábamos con los estudiantes que hubiese sido si un colegio de 400 hicieran eso. Eso sería una intervención real, política, con fuerza, se dan cuenta, ¿no? A través del arte y a través de la poesía. Bueno, entonces, dense cuenta. Una de las cosas que a TXT le interesa mucho, y lo llamamos poéticas urbanas, y esto va con mi tercer... con el tercer punto que quiero compartir con ustedes, es que TXT considera que el libro es solo uno de los tantos formatos o soportes para hacer humanidades. Eso es bien importante para TXT. La cerámica, la música, el hip hop, el cuerpo, la performance, la cocina, son otros tantos soportes para hacer humanidades. Les doy un ejemplo. Y ahorita les muestro... Entonces, nosotros tenemos un evento que es uno de los eventos más grandes que tenemos, que es el Festival de las Humanidades. Esta idea surge porque ahorita Perú tiene un boom gastronómico. Gastón Acurio, quizás alguno lo conoce. Todo el mundo quiere comer en Perú. Nosotros no queremos quedarnos atrás. Y quisiéramos en algún momento tener una feria humanística tan grande como la feria gastronómica de Gastón Acurio. Obviamente nuestros presupuestos no pasan de los 3 mil dólares, y lo que hace Gastón es millonario, pero igual, estamos intentándolo. Entonces, miren esto. Este festival se dividió en cinco partes, ¿no? Y lo que quisimos hacer es que el festival, por ejemplo, ese, ¿no? Ese señor, ¿puedes detenerlo allí? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa eso? Ese taller fue hecho por un geógrafo y un preservador... Y un geógrafo y un... ¿cómo se dice? Preservador, un... Un restaurador o arqueólogo de una huaca en las afueras de Lima. ¿No? Entonces, otra cosa que entendí que usted es que, y esto se los voy a mostrar al final, es que cada taller que hacemos nosotros tiene un sílabo. ¿No? O sea, nosotros consideramos que en lugar de hacer un texto escrito de 20 páginas, que está muy bien también, obviamente no hay problema con hacerlo, hacer un sílabo también es muy útil. Porque un sílabo es una guía de ruta para que alguien pueda consultar, mejorar o transformar el taller. Y si entran a la página web de TXT, todos nuestros sílabos están colgados y los pueden descargar. ¿No? Todos nuestros talleres. Y les ponemos nombres interesantes como el pecado de la piel, el pecado de la lengua, el alcohol como imagen revolucionaria, poética del cuerpo incendiario, ¿no? Están con sus afiches y todo. Entonces, esa es una cosa. Entonces, sigamos. ¿No? Entonces, este festival fue hecho en cinco partes, porque Lima es muy grande. Y una cosa importante es que el colectivo TXT se piensa para ciudades grandes. Lima es un monstruo. Entonces, en lugar de hacer el taller solo en el centro, hicimos talleres en Lima Norte, Lima Sur, Lima Oeste y Lima Oeste. Ese es un taller en el mar, por ejemplo. ¿No? Donde los chicos, por ejemplo, reflexionan sobre la importancia del paisaje en torno a la ciudadanía. ¿No? Porque para un limeño, por ejemplo, es muy importante tener, para considerar su mar. Pero a veces no pensamos en eso, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta fue una cuestión sobre los medios de prensa, ¿no? Lima, su común modelo para armar. Bueno, ahí están un poco las fotos de los que trabajamos, ¿no? Hemos trabajado, por ejemplo, uno de los talleres que a mí más me ha gustado fue el taller de... Bueno, ese soy yo, pero puedes detenerlo ahí. De hecho, todos los documentales están... Todos los documentales... Lo hice antes de tomar mi avión, está como... Entonces, todos los videos los pueden ver en YouTube, ¿no? La página web es www.txt.pey. El Facebook también, Colectivo Interdisciplinario TXT o Colectivo TXT. Y para resumir, porque creo que ya se me fue el tiempo, o no lo sé. ¿Sí, no? Sí. Es básicamente eso, ¿no? El Colectivo TXT considera que se pueden trabajar con textos muy complejos, pero a través de lo que nosotros consideramos, lo que llamamos el encuentro de poéticas. Eso es para nosotros importante. Porque para nosotros la pedagogía es básicamente y fundamentalmente una manera de hacer poesía. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? La pedagogía no es una técnica fría, es más bien un acto de creación, ¿no? Y para eso estamos trabajando. Solamente la página web para que quieran entrar. Y también lo importante es el trabajo que hacemos con instituciones, ¿no? Que a mí me parece bien importante. Esa es la web, ¿sí? Ahí tienen nosotros, nuestras publicaciones, hemos publicado revistas, fanzines, manifiestos, los talleres que hemos hecho, las intervenciones, porque trabajamos también en parques, ¿no? Hay un voluntariado humanista que los invito a ver porque está muy, muy loco. Y para terminar con las metáforas del cuerpo, yo diría que la tercera metáfora de TXT es desnudarse, ¿no? Gracias. Y no lo voy a hacer, pero lo he hecho antes. ¿Por qué? Porque desnudarse es un acto, es un gesto obviamente de valentía, como un grito, pero es un gesto de humildad también. ¿Por qué? Porque el que se desnuda se vuelve vulnerable a la crítica. Y creo que el estudiante de humanidades, como yo lo entiendo, tiene que tener ese valor de decir, no solamente quiero hacer esto, sino quiero salir a la calle, y por eso está, llevamos las humanidades a la calle, y revalorar la obra educativa y artística de las humanidades, en el caso de nosotros, en el Perú. Bueno, eso sería todo. Gracias.